El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a su movimiento se creó una nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado utilizando la frase fushikaka. Durante un diálogo con el pueblo náhuatl de Milpa Alta, el presidente también arremetió contra los medios corruptos que se robaban el dinero para las medicinas. Ya hay una nueva corriente de pensamiento. Y eso se debe a nuestro movimiento, porque antes ni en la academia ni en las universidades se trataba el tema de la corrupción, mucho menos en el parlamento, en los discursos políticos. No se mencionaba ni siquiera la palabra, ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando y no solo eso. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fushikaka! 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 ¡Fushikaka!